El comentario de la mamá de Tiago Pezeta Ká, que podría hacer ver la ruptura de su hijo y la chilena como marketing. Hace unos días a través del canal les comunicamos las palabras de la chilena donde confirmaba su ruptura con Tiago Pezeta Ká, y en el mismo le mostrábamos cómo se habían dejado de seguir a través de redes sociales. Este video llegó hacia la madre del artista Griselda Lescano, quien a través de la plataforma de TikTok nos dejó un curioso comentario, en el cual decía, se vienen temones mientras cerraba con el emoji de un fuego. Esto aumentó más las dudas entre los fanáticos, en especial por cómo un tema tan delicado se está tomando a la ligera, tanto por parte de Griselda Lescano como de la chilena, debido al tono que ha utilizado al desvelar esta noticia. No, no vivimos juntos, terminamos. No estamos más juntos. Terminamos porque me enteré de algo y bueno, no lo voy a contar. ¡Ay, chisme! Después sale el TikTok. Tiago Pezeta Ká, termina con la chilena. Último momento. Parada, estúpida, como si a alguien le importara, güey, andaba en su vida, aburrida. ¿Qué mierda les importa? Vayan a TikTok. Es broma, ¿no? No, güey, no es broma. En serio, güey. En serio, güey. Por supuesto que con todo esto no podemos confirmar que se trate de marketing, como tampoco negar la posibilidad de que sea cierto. Aunque a partir del comentario de la madre de Tiago y también las palabras de la chilena, varios aseguran la primera opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!